Se abre la sesión plenaria con el siguiente orden del día. En primer punto, iría la lectura de la declaración institucional de apoyo a la tramitación urgente de la concesión de asilo a la niña Camar y su familia, y su traslado desde el campo de refugiados de Rizona a la región de Murcia. Para la lectura de la misma, tiene la palabra el secretario primero, señor Fernández Martínez. Señora presidenta, señorías. La tragedia de los refugiados y refugiadas continúa en las fronteras de Europa a las puertas de un nuevo invierno. Se trata de un sufrimiento colectivo que afecta a miles de personas. Mediante esta declaración institucional, la Asamblea Regional quiere llamar la atención sobre una situación particular, la de una niña de poco más de un año, que está en estos momentos en el campo de refugiados de Rizona, y que es al tiempo el reflejo de la difícil situación de los niños y niñas que se hacinan en los campos de refugiados. Pero es que el tiempo corre para Camar. Por ello, desde esta Asamblea Regional elevamos nuestra voz para que las autoridades regionales competentes hagan todo lo que esté en sus manos para conseguir su traslado urgente a España. Camar es la hija de Nouras Basar y Nofa, un matrimonio que salió de Siria hace casi tres años, huyendo de la guerra y con el propósito de dar a sus hijos un futuro mejor. Dejaron a Alepo tras perder a dos pequeños en la guerra y sobrevivir en varios momentos de gran peligro. Nouras fue detenido por un grupo islamista durante dos días. Le pegaron, le robaron y estuvo a punto de perder su vida. Cuando lo dejaron en libertad, se reunió con su familia, hicieron las maletas y salieron del país. Tenían entonces cuatro hijos y un extenuante viaje por delante. Durante dos años vivieron en el Kurdistán, pero el trabajo era escaso y sus ahorros empezaron a agotarse. Así que decidieron venir a Europa. Camar nació en el Kurdistán y tenía pocos meses de vida cuando sus padres empezaron el camino hacia nuestro continente. Pagaron a una mafia por llegar a Turquía, donde los detuvieron y estuvieron retenidos durante quince días. Hacinados en un pabellón con miles de personas, sin baños ni condiciones higiénicas suficientes. Era pleno invierno y el frío era insoportable. Todos se enfermaron, pero Camar, la más pequeña de la familia, no se recuperaba y, asustados, la llevaron al hospital. Tras días ingresada, la niña recuperó fuerzas y los siete miembros de la familia continuaron su viaje hacia Grecia. Desde hace siete meses, esta familia vive en el campo de refugiados de Rizona. Camar ha estado ingresada en varias ocasiones desde que llegaron. El pasado domingo, 2 de octubre, fue ingresada por última vez con una infección pulmonar muy grave. Lleva varios días con respirador y los médicos han aconsejado que no vuelva al campo de refugiados. Tiene que evitar el polvo, el humo e incluso los perfumes. Nofa, su mamá, no puede acompañarla en el hospital porque está embarazada de ocho meses y le quedan pocos días para dar a luz. La situación de esta familia es desesperada y, por eso, asociaciones de la sociedad civil, como la Asociación Amigos de Rizona, han realizado diferentes iniciativas para conseguir que el Gobierno de España conceda el asilo por razones humanitarias para la familia de Camar. El invierno y con el frío no tardarán en llegar a Grecia, así que el humo de las hogueras, que tan mal va a la salud de Camar, va a ser constante. Su nuevo hermano, a punto de llegar, así como la madre, merecen recuperarse y crecer en un hogar adecuado y con las condiciones de higiene necesarias. Merecen recuperar la esperanza y, sobre todo, sus vidas. La Asamblea Regional insta a que las autoridades competentes, a que de manera urgente y por motivos humanitarios, transmiten el traslado de Camar y su familia desde el campo de refugiados de Rizona a la región de Murcia. Cartagena, 13 de octubre de 2016. Firmados los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios. Se propone al Pleno su aprobación por asentimiento. Muy bien, muchas gracias.